Bueno, ¿cómo va a ser la fábrica del futuro? Pues no lo sabemos, porque la fábrica del futuro va a depender de lo que hagamos todos y cada uno de nosotros cada día y no es una cosa que ya está predefinida, pero lo que sí sabemos es qué características tiene que tener. Tiene que ser una fábrica muy flexible, tiene que ser una fábrica muy automatizada, tanto en hardware como en software, inteligente, tiene que ser una fábrica súper respetuosa con el medio ambiente, no vale a cualquier precio, y tiene que ser una fábrica sobre todo llena de personas que se dejan la piel cada día para que salga adelante y para que vaya bien. Con esos cuatro factores yo creo que la fábrica del futuro va a ser un éxito.